El Ministerio del Interior Ella desapareció en el año 2009, salió de su casa en Pedernales. Ella en el año 2015, en diciembre, presentó la denuncia y hace dos días, exactamente, en la ciudad de Quito, nuestra oficial de policía, la subteniente Valeria Garcés, y justamente nuestro policía, también Vicente Fernández, hicieron un operativo preventivo que estaban haciendo en el sector de Carcelén, en Quito. Vieron a una persona indigente debajo de un árbol, se acercaron, le llevaron a la persona, le llevaron primero a Criminalística, y en Criminalística la subteniente, con el encargado de Criminalística, el cabo de Criminalística, le tomaron las huellas dactilares e ingresaron las huellas dactilares al sistema AFIS. Y en el sistema AFIS pudieron comprobar efectivamente que se trataba de Carmen Dolores Conforme Bones, que había estado desaparecida desde el año 2009, y que justamente su mamacita había puesto la denuncia. Hemos encontrado una hija, una chica, que realmente a nosotros nos ha llenado de alegría. ¡Ay, aquí estoy acá! ¡Ay, mi hermana mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi hermana! Con la pequeña que me fui, ¡Me how estaba, mi hermana! ¡Ay! Quiero presentarle a la teniente, justamente, a la teniente Valeria, que es la que hizo todo el operativo para... Gracias, bueno, para devolverles la felicidad a ustedes, me imagino que... Yo, de verdad, a mí, aquí se veía perdida y no la encontraba. Gracias, le doy a todos ustedes, le doy gracias, que nunca, tal vez, le dé pagar, solo Dios le ha de pagar. No, ya está pagado el operativo, pero la felicidad, sí. Les alegramos mucho. Gracias a usted también. ¡Mamá! Sí, la mamá. Gracias. Ministerio del Interior